Un trabajo en conjunto entre la policía de la provincia con la vigilancia privada, como ya se viene haciendo hace mucho tiempo con la vigilancia privada. Lo que veo y lo que vemos es que no alcanza con la vigilancia privada con respecto al respeto de que el ciudadano, estando un policía presente, marca mucho más respeto hacia la misma gente que trabaja dentro del hospital. Así que fue este un proyecto, una idea que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que la policía sea a cargo del Ministerio de Gobierno, del mismo gobierno, y la seguridad privada, por supuesto, por otras vías. Pero en conjunto a ese trabajo lo vemos los problemas que existen y lo vivimos en épocas donde la gente, cuando hay algún problema en cuanto a algún familiar, en una situación grave la gente atropella y a veces los médicos no tienen quizás el tiempo como para poder trabajar sobre ese paciente, los médicos, los enfermeros, o llámese al trabajador de salud. Con el asalamiento de la gente se avalanchan sobre las instituciones en cuanto a la salud, que muchas veces es comprensible, pero que también si no dejamos accionar los profesionales, tanto el médico y los enfermeros, se hace muy difícil. Por eso lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley, proponiendo que el policía también esté presente en los hospitales públicos. Es justamente ese el proyecto que tiene que ver con eso. Salvo a la integridad del personal y de la institución en sí, quiero dejar aclarado que esto rige solamente para los hospitales públicos, no así los privados.